¡Morru! ¡Buen día! ¡Buenvenido, oyente! Contento que vos nanta sintonizarnos a ave a trube. Prometo nos comenzar. Nos lo elevamos vos nante adoración para medio de un cantica. Para pe propósito, disigui, Señor. La honra es la uncuta fiel de la banda de Daniel. Ser manera Daniel y para vosotros. Tribide y que dabo fiel y para vosotros. Amén. Nuestra lesa fue de ebuque Conflicto y Coraje, escribido de la profeta Señora Ellen White. La meditación de ave para medio ojo está intitulada, Brujería de Antes y Moderno. Y ahora, ella dice, así la señora dice, ¿Pasómbra bo amando mensajero no para consultar con Balzebub, el dios de Ecrón? ¿Pasómbra no tiene dios en Israel para consultar con su palabra? ¿Pasómbra no barra de la cama que se suba, pero se muere seguro? 2 Reina capítulo 1, versículo 16. Durante el reinado de su tata, Ocosías estaba testigo de una obra maravillosa de Ecrón. ¿Pasómbra? ¿Pasómbra? Ocosías actuar como si fuera una realidad terrible aquí, estaba desfabular sin sentido. En vez de humillar su corazón delante del Señor, ella sigue atrás de Balzebub, y al final, ella toma una actitud riscante en cuanto de la adoración de Balzebub, su acto más tribu de incredulidad. Hoy día, el misterio de la adoración pagana se reemplazó para la asociación secreta y reunión de adivinación, el conocimiento y la maravilla del medio espiritual. En la revelación del medio aquí, tú ha recibido un gran entusiasmo de miles de gente que nunca acepta la luz fuera de la Palabra de Dios o por medio de su espíritu. El apóstol de casi todo tipo de espiritismo pretende que no tiene poder para la cura. Y no está poco gente hasta de la época cristiana aquí, con la visita y cura aquí, en vez de confiar en el poder de Dios vivo y de la habilidad de los doctores no cualifican. El Rey de Israel, con la palabra para Dios, para pedir ayuda a los peor enemigos de su pueblo, a proclamar el pagano con la confianza de un ídolo que de un Dios del cielo. De mi manera, los hombres que se deshonraen a Dios, ahora se convirtió en una fuente de fuerza y sabiduría para pedir danza o consejo en el poder de la escuridad. Es que no está entregando el mes en la brujería de Satanás, por broma que no recibe un beneficio. Pero es que aquí está pruebas con el curso de la sabiduría de seguridad. ¿Qué es lo que se dice si la vida de este mundo prolonga? ¿Qué es lo que se dice si la garantiza ganache temporal? ¿En el final, lo estaba tan rendible y beneficioso para ignorar la voluntad de Dios? Dur el supuesto beneficio en él, lo resulta finalmente dita una pérdida irrecuperable. ¿Qué es lo que se dice si la garantiza ganache temporal? ¿Qué es lo que se dice si la garantiza ganache temporal? ¿Qué es lo que se dice si la garantiza ganache temporal? Querido oyente, gracias por escucharnos. Paso un feliz día y te manhã con Dios que. Deітra. Amén. Amén. Amén.